¡Vergüenza! Esa es la libertad de expresión en este país, ¿no? A tumbar un cartel pidiendo por la libertad de un preso político. ¡Ale María! Están intentando... Están intentando tumbar el cartel de nosotros que pusimos pidiendo libertad para Andy. ¿Qué hizo Andy? Pedir la libertad. Pedir la libertad. Y se decidir sus derechos. Nadie tiró piedras. ¿Qué prueba tienen ustedes, mi hermano? ¿Qué prueba? ¿Por qué está preso? Porque se manifestó pacíficamente. Y manifestarse en este país es ilegal. Es ilegal. Sí. ¿Establecido o no? Ahora yo soy que me coge el preso. ¿Por qué me coge el preso? ¿Por qué a ti no te cogen preso? ¿Eh? No, que es constitución. A mí no me habla de constitución. La constitución a ustedes se la pasa por el culo. Entonces no tienes derecho. Yo no aprovecho a nadie. Eso fue un fraude lo que hicieron con la constitución esa. Todos los países tienen su constitución. La constitución de todos los países se respeta. Con ellos no se discute. Con ellos no se discute. Toda la constitución en todos los países se respeta. Con ellos no se discute. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Mírate el cartelito. Mírate el cartelito. ¡Ah, espérate! Dinos, si tú estás seguro de que estás hablando. Vamos, mírate el cartelito. Tú eres cubano. Tú eres cubano. Tú eres revolucionario. Mírame mi cara. Mírame mi cara. Yo no tengo miedo. Quítate el naso buco. Dime, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, constitución no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué miedo? Claro que tengo miedo que me cojan preso. ¿Y tú por qué no? Bájate el naso buco. Dime, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué mierda qué cosa? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Ves que ninguno da el nombre? Porque le da vergüenza. ¡Vergüenza!